El presidente de Perú, Martín Vescarra, anunció un nuevo encuentro con su homólogo de nuestro país, Bolivia, Evo Morales, previsto para Juno con el propósito de analizar el proyecto de la construcción del corredor bioceánico central entre ambos países. Nosotros hemos estimado un plazo de aproximadamente entre 5 a 7 años. Todo depende de la celeridad con que los países actuemos y las definiciones que tengamos en cuanto a inversión. Hace mucho eso. Entonces, esta reunión del 15 de junio va a ser muy importante para ver los pasos adelante. Y si nosotros tomamos las decisiones inmediatas, dependiendo, reitero, de cómo lo vamos a encarar. Se anunció también que los miembros de transporte de Perú, Bolivia, Brasil y Paraguay se reunirán este próximo 31 de mayo en la ciudad de Moquegua, de la provincia de Hilo de Perú, para analizar el potencial de ese puerto con el objetivo de que sea el punto de llegada del corredor bioceánico para dinamizar el sur de Perú. Eso es lo que tenemos que definir. Pero hemos nosotros estimado este proyecto entre 5 a 7 años porque es un proyecto de largo aliento, largo alcance. Porque hay que no solamente pensar en lo que es infraestructura, hay que pensar en capacitación, hay que pensar en resolver los temas de aduana, migración. Porque hablar de un corredor, si es que la carga sale de Hilo hacia Bolivia y que tengamos que tener una parada por aduana, eso no resuelve el problema. El presidente de Bolivia, Evo Morales, destacó que los proyectos que se tiene con nuestro país y el hermano país de Perú, son a corto plazo y ratificó su compromiso para impulsar el desarrollo comercial de Puerto de Hilo. Podemos implementar ya acuerdos binacionales como el CEBAF del Desaguadero, que es un inicio. Hay que hacer lo mismo con Brasil, hay que hacer lo mismo con Paraguay. Así que es un trabajo bastante fuerte, es un trabajo grande, pero una vez que empiece a funcionar, hay que tener la certeza de que este proyecto es rentable financieramente desde todo punto de vista. Se recordó que hace menos de un mes estuvo el presidente Morales con el presidente del Perú, Martín Vizcarra, en Desaguadero, donde se analizó el desarrollo de la macro región del sur.